Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo cordial. Bienvenidos a otro nuevo vídeo. Bien, en este caso no es ningún vídeo tutorial ni ninguna vídeo noticia. He querido hacer este vídeo, pues digamos, como un tipo vídeo encuesta, ¿no? Si se fijan en el título del vídeo, es tapar la webcam, desactivar el micro, sí o no, ¿no? Pues les vengo a hablar sobre este tema, ¿no? Si yo les digo a ustedes que tapen la cámara web, no la webcam, y desactiven el micro, o se lo dice una persona que no es experto en seguridad, pues bueno, muchos de ustedes dirán, ¿qué está diciendo este, no? Pero si se lo dice un experto en seguridad o un hacker que tapen la webcam y que desactiven el micro por seguridad, que ellos mismos cuando navegan por internet lo hacen, pues seguramente que le haréis mucho más caso que a mí, ¿no? En este caso, en la descripción del vídeo les voy a dejar dos links. Uno de ellos que les habla sobre este tema, que es un experto en seguridad, como es Chema Alonso, que seguramente ya muchos de ustedes ya lo conocen, y otro, pues bueno, muchos de ustedes dirán, no, pero si yo tengo un LED que me avisa cuando se está grabando la cámara, ¿no? Pues ahí les voy a dejar también una noticia relacionada con ese tema, que se puede incluso grabar sin que el LED esté activado, ¿no? Bien, ahora sí, comentarles que yo empecé a tapar la webcam de mi equipo, pues hace ya más de 12 años, ¿no? Cuando yo adquirí mi primera cámara web, las primeras que eran ya en color, yo cuando trabajaba por las noches con el equipo, la tenía puesta siempre delante de mí, y pues bueno, no sé si es que era una obsesión, parecía o me parecía a mí que alguien me estaba vigilando, ¿no? El tener la cámara siempre frente a mí, pues no se notaba que me parecía que me estaban observando, ¿no? Entonces siempre lo que yo hacía cuando encendía el equipo era o bien darle la vuelta a la cámara, o enfocarla para la pared y desactivaba siempre el micro, o soltaba el micro del mini jack, del micro que utilizaba de aquella, ¿no? A partir de ahí yo empecé a comentárselo mucho a la gente, ¿no? Sobre todo a familiares, amigos, que taparan la cámara web, sobre todo, pues a la hora de tenerla, pues hay mucha gente que la suele utilizar el equipo en la habitación, o tiene hijos menores y lo tiene en la habitación, se están desvistiendo, bueno, y pueden tomarse imágenes muy comprometedoras, ¿no? En este caso, como no sabemos si nuestro equipo está infectado con algún tipo de malware o algún trollano, pues la podemos tener el equipo ahí y nos pueden estar, pues, bueno, bien grabando, o bien el vídeo o bien el audio, ¿no? Por eso mi intención en este vídeo es tipo encuesta, ¿no? Para que comenten ustedes y cuando navegan por internet tienen estas dos opciones. Ahora yo les voy a mostrar la manera que yo tengo la cámara, si se fijan aquí, yo la tengo tapada, tengo activado este programa para la cámara web y si le quito el papelito que yo tengo, pues nada, ven que aquí saldrían mis imágenes, ¿no? El micro exactamente lo mismo, si vamos a dispositivos de grabación, verán como aquí yo tengo un micro que es el que estoy utilizando para el vídeo tutorial, que es por USB y tengo el micro interno de mi portátil que lo tengo deshabilitado, ¿no? El motivo, pues, es ese, tengo siempre, pues, la cámara tapada. En este caso yo tengo un papelito, ahora ya hay también algunos tapones que se pueden poner, incluso ya muchos equipos ya traen una tapa para poder tapar esa cámara web, ¿no? El vídeo que yo les hablaba, pues, al principio, pues es este vídeo, ¿no? De el maligno Alonso, Chema Alonso, un experto en seguridad que está dando con muchísimas conferencias, bueno, llevo varios meses, pues, escuchando todas sus conferencias y algunos expertos en seguridad. Entonces, bueno, me ha llamado mucho la atención, pues, bueno, en este caso me da a mí la razón, Chema, porque yo ya lo hacía hace más de 12 años cuando no tenía conocimiento sobre estos temas, ¿no? Siempre le he dado vuelto a la cámara o la he tapado y a todos los amigos, pues, eso lo he dicho, ¿no? Y el otro link que también les mencionaba es este, espiando con webcam de MacBook Pro o iMac sin activar el leo, ¿no? Estos serían los dos links que yo les mencionaba que les dejaría para que lo puedan... Pues, nada, el vídeo de Chema Alonso, pues, leerlo más tranquilamente, dura muy poquitín. Entonces, bueno, si se lo va a comentar aquí mejor que yo, pues, bueno, este experto, el Chema Alonso, ¿no? Es un vídeo que dura 2 minutos 38, que es muy práctico, ¿no? Entonces, por eso he querido hacer yo este vídeo tipo encuesta, ¿no? Para que me comenten si ustedes son de los que ya conocían este tema, si los que navegáis por internet también está tapada la cámara o desactivado el micro, que me lo comentéis, ¿no? Y si no lo hacéis, pues, bueno, que lo empecéis a hacerlo, empecéis a acostumbrar, pues, a tapar la cámara cuando no la utilicéis y desactivar ese micro que viene, pues, sobre todo en los portátiles, ¿no? Pues, nada, hasta aquí este vídeo encuesta, amigos. Espero que les haya gustado, que les haya sido de ayuda. Y, nada, como digo muchas veces, bueno, en esto de las nuevas tecnologías, cada vez es mucho más complicado estar seguros. Nada más, un saludo, amigos. Hasta la próxima. Chao. Chao.